El Colegio de Sonora presenta Empezó crecer como profesionista, primero pues a través de las clases y después con el apoyo constante de quien fue mi director de tesis en su momento, el doctor Ignacio Almadabay, que estuvo siempre apoyándome para que concluyera mi investigación sobre el contrabando en la conformación de la frontera norte de Sonora durante el siglo XIX. Además, el Colegio de Sonora me brindó instalaciones muy bien equipadas, un centro de cómputo que tenía impresoras, acceso a internet, además de una biblioteca por supuesto muy completa y con algunas otras facilidades también en línea, cosas que facilitan mucho el trabajo, o por lo menos facilitaron mucho mi trabajo. No podría dejar de mencionar pues que siempre estaré muy agradecida con la institución por el respaldo académico que me brindó para que yo realizara una estancia académica en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, con la doctora Jean Dale Joy, para que ella pudiera asesorarme en cuestiones teóricas sobre mi trabajo. Sus comentarios fueron siempre muy, muy acertados y muy importantes en mi investigación. Definitivamente, estudiar la maestría para mí fue un acierto en el ramo de las ciencias sociales, de la educación, es indispensable estudiar un posgrado para poder prosperar en lo laboral. Para ello, considero que el Colegio de Sonora es la mejor opción. El Colegio de Sonora Presentó